¿Qué pasa? Porque se hablaba de que no podía llevar los perros, no entiendo por qué no podría llevar los perros, se habla de que no quería, ¿qué información manejas vos, Marcelo? De que se pelean entre ellos, tengo entendido, o algo así es. Sí, son cuatro mastines ingleses que pesan casi 100 kilos, que se pelean entre ellos, y no es una cuestión menor, ¿no? En semejante perros. Él dice que estaba esperando para hacerle los cubículos, ¿no? Lo que serían las cuchas prácticamente, material importado. Porque, insisto, son animales enormes y llevan una serie de elementos importados que no estaban llegando al país. A pesar de ser presidente, Milay no lograba conseguirlos. Él dijo, los voy a pagar de mi bolsillo. Se dice que hubo una suerte de limpieza, un poco esotérica, pero en realidad lo que hubo fue tratar de evitar que se utilizaran micrófonos o cámaras. Puede haber algún tipo de micrófono o de cámaras que estén vinculados a dispositivos que están fuera de la Quinta de Olivos. Entonces hay que asegurarse por una cuestión de seguridad, es muy amplia. La Quinta de Olivos, no solamente las habitaciones, el quincho, el parque. Entonces hubo que hacer un buen rastrillaje. Dijiste que limpieza esotérica. Se apuró un poco, Milay, insisto, porque sí. Había que limpiar las energías, dijo. Había que limpiar las energías y un poco también él se apura porque él está entrando en un conflicto de intereses. Ustedes saben quién está parando en el Hotel Libertador, la suite presidencial cuesta 350 dólares la noche, no es para nada barata. Y el Hotel Libertador es de Eduardo Elstein. Y Eduardo Elstein no es cualquier persona, es el titular del grupo IRSA, es uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios de la Argentina. El grupo también CREER, CREZUR. O sea, son gente que se dedica al negocio inmobiliario en gran escala. Son quienes hicieron el shopping del Abasto, las torres del Abasto, un shopping muy importante que está también en la zona del Pacífico, en Santa Fe y Juan Bejusto. Es decir, es gente muy importante a la cual Javier Milay le ha dado a uno de sus funcionarios el manejo de la AVE. La AVE es justamente la entidad que se encarga de regentear, de administrar los bienes públicos, que son miles y miles y miles. Entonces, por un lado, Elstein le da una habitación carísima. Cuando era candidato era una cuestión entre privados, pero al ser presidente de la nación queda muy cerca de la dádiva. ¿Por qué te dan semejante habitación, que es la más importante de un 5 estrellas, más las otras habitaciones que utilizás, más las oficinas, a cambio de que de repente vos pones a un funcionario en semejante lugar en el AVE y es de Elstein y es de IRSA? Ya hay denuncias y ya se las han presentado. Pero está demostrado, Marcelo, está demostrado que Milay no pagaría por esa habitación porque yo tengo entendido que sí iba a abonarla. Por lo menos era una de las versiones que circulaban, ¿o no? Sí, si tuvieras que abonarlas, solamente la habitación presidencial por estos tres meses sería un departamento, 50.000, 60.000 dólares. Pero además debería abonar lo que fue, hubo tres elecciones, las PASO, las generales y después las elecciones del Baratac. Y ahí hubo cientos de personas comiendo catering, alojadas, hubo todo un piso, el piso 21 dedicado para él. Yo creo que si eso se cuantifica, van a ser 100 años. Porque mucha gente venía, también le hizo propaganda al hotel, porque mucha gente venía a hospedarse ese hotel simplemente porque estaba alojado Milay. Sí, si él puede justificar un caje de policía y puede mostrar un contrato, muy posiblemente como candidato pueda justificarlo. Como presidente no, porque como presidente ya se lo considera una dádiva porque hay una ley que uno puede regalarle al presidente hasta cierto nivel. Ustedes recordarán el caso de la Ferrari de Carlos Menem. Dijeron, me la regalaron y él decía, la Ferrari es mía, mía, mía. Y le dijeron, no te pueden regalar una Ferrari porque vale decenas de miles, más de 100 mil dólares. Ese regalo no se puede aceptar. Muy cortito para ir finalizando. Veíamos en las imágenes a Fátima Flores que llegó a la Casa Rosada a visitarlo también. Sí, a ella no le interesa, porque muchos decían, para que se la considere primera dama tiene que vivir con Milay. A ella no le interesa el título de primera dama. Fátima Flores tiene estrella del Mar de Oro, Mar de Plata, Carlos de Oro en Carlos Paz. Tiene dos Martín Fierro, es una artista consagrada que le va muy bien. Ella no necesita el título de primera dama, pero a partir de esta noche lo va a acompañar. Ella ha declinado todo lo que tiene que ver con el rango de primera dama, que te da muchos privilegios, pero aparentemente Fátima no los precisa o por lo menos no los acepta.